Miles de turistas continúan llegando al país, atraído por nuestras bellezas naturales, gastronomía, artesanías y por la paz y seguridad que goza Nicaragua. Este lunes 26 de noviembre llegó a Puerto Corinto el crucero MS Bolendam, con 1.271 pasajeros de diferentes nacionalidades que visitarán destinos turísticos de los departamentos de León y Chinandega. Esta es la segunda vez en el mes de noviembre que el crucero Bolendam llega a Nicaragua, atraído por la seguridad y la hospitalidad de los nicaragüenses. A su llegada a nuestro país, los cruceristas son recibidos con música de la tradicional marimba y reciben un obsequio de las autoridades del Intur como parte de su estadía en Nicaragua. Visitan ferias donde pueden comprar artesanía elaborado por las manos laboriosas de nuestros pequeños artesanos. Asimismo, tienen la posibilidad de visitar lugares turísticos como la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción de María en el Viejo, la Iglesia Santa Ana y el Museo Chorotega. Los cruceristas del MS Bolendam también visitan la ciudad colonial de León, donde visitaron la catedral, el centro histórico de la ciudad, el Museo Archivo Rubén Darío y el municipio de Telica, los hervideros de San Jacinto. Kenneth Barquero, Multinoticias.